¿Y qué es lo más difícil de bailar en un table? Las desveladas. Las desveladas. Las desveladas matan. Las crudas. La gimnasia, la dieta, matan. Las veladas y los vicios, porque luego, aunque no fumes o así, pues el ambiente está lleno de humo. ¿Hay como un estigma social con otras personas o que te digan o, no sé, no sé, que alguien te señale o se sientan incómodas? Yo ya lo empecé a practicar, o sea, de que antes me decían, ¿qué te dedicas? Y yo, eventos o a lo que me dedicaba antes. Y así, ¿no? Y ahora, cuando conozco gente, ¿a qué te dedicas? Soy bailarina. Y en donde, ah, qué chido, ¿y quién sabe qué? ¿Y dónde ensayas? Y yo, ah, o sea, pues bailo. Tengo ahí en el depa un estudio de baile, bla, bla. Ah, ok. ¿Y dónde bailas? En Queens. Ah, ok. O sea, ¿sabes? Y la gente, pues, se empieza como que a poner nerviosa. O sea, pero cuando lo dices con apertura, solitos empiezan a, ah, qué chido, gracias por la confianza. ¿Y qué onda? O sea, cuéntame. Y hay muchas dudas. O sea, y ahí es donde puedes empezar a educar a la gente de que, pues, en realidad somos artistas y, ¿sabes? O sea, no es nada como lo pinta la cabeza de que, o sea, del lado oscuro de, oye, es que ahí trata. Y, o sea, no. Lo más triste es que la mayoría de las críticas siempre vienen de viejas. ¿De mujeres? De mismas mujeres son las mismas que te critican. Y yo siempre he dicho, o sea, de 30, 35, 40 para arriba, que las critican a una es porque ellas lo quisieron hacer también, pero no se atrevieron. ¿Por qué? Precisamente por la etiqueta de, oye, es que, ¿qué dirán? Se quedaron frustradas, se quedaron cosas adentro. Y, pues, ¿qué pueden hacer? Pues, criticar, no más. Claro. O los hombres que no los pelaste así, pues, ¿por qué no los pelaste? Te critican. Y lo que pasa es que aquí en México hay una doble moral muy grande. O sea, aquí de repente puede ser que una chica se haga todos los días en la noche a trabajar, que siempre se haga arreglada, tal, y que los vecinos digan, es que trabaja de noche. Inclusive, así hace la frase, ¿no? Si no pasa más que la critique, y la critique ni la señale, nada más, pero ni en su cara, al lado, nada más. Pero ni siquiera en tus vecinos, tus propias compañeras. Hay compañeras muy grandes de edad que ven que llega una chica, bueno, yo no puedo hablar mucho porque ya tengo 31, pero llegan chicas de 18, 19, 20 años, y las de 30, 35, las critican. Tus mismas compañeras también te hacen sentir mal, ¿eh? No te creas que solo los vecinos. Ok, eso les quiero hacer preguntas ahorita. O sea, ¿qué tanto es la competencia dentro de los cuerpos? ¿Cómo mantienes un cuerpo como su cuerpo? O sea, porque hay que trabajar duro, ¿no? Es como trabajar de noche. Siéntate, toma jugo, tal. Luego, levántate tarde, acuérdate a las 5 de la mañana, estate guapa, tal. No me quiero imaginar también lo que cuesta. El pelo, las pestañas, el cuerpo, los masajes, el ejercicio, el body toner, trial Olympus, 34. El estudiar lo de las pelas, el estudiar lo del pool dance, el estudiar todo eso también cuesta, obviamente. Ok, voy rápido con Aranza. Aranza, ¿qué tenemos por allá? Sí, ella es Gaby y tiene una pregunta para los panelistas. Yo quisiera saber cómo lo manejan con su pareja. O sea, cómo le dicen, oye, me dedico a esto y si han tenido algún problema o les dicen, ay, no, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Pues desde que lo conocí, yo le conté. Y yo creo que mientras le cuente todo y tenemos la confianza, pues no hay tema. ¿No tuvo celos? No, somos muy open mind. Ok, en tu caso, Malena. Es muy buena onda. Montana, Montana, Malena, Malena, Montana, Montana. En mi caso lo conocí en un viaje que hice a Tulum. Yo lo conocí a él en Playa del Carmen y pues también desde un inicio le dije a qué me dedicaba. ¿O sea, sí en la primera noche? Sí, claro. O sea, no le puedo esconder a lo que me dedico, ¿no? Claro. O sea, entonces yo le dije a lo que me dedicaba y al final de cuentas él nunca ha tenido ni tiene ningún problema a lo que yo me dedico. Porque pues al final de cuentas sabe que es un lugar que tiene reglas y que se respeta, ¿no? O sea... Claro. ¿Te ha ido a ver? No. No a ese nivel, ¿no? Sí. Ok, perfecto. A ver, este último comentario me dio algo importante. Claro, es una fantasía el table. O sea, tú ves una chica guapa con un gran cuerpo, con una ropa preciosa, padrísima, cada una de diferentes estilos, tal, negrillés, ropa interior preciosa. Mi pregunta es a las que tienen novio, ¿también les bailan así y se ponen cosas así con sus parejas? ¿O eso es solamente una chamba? Porque si no, yo me muero, o sea, soy tu novio. Y él diría, ay, no juegues, ponte esa faldita preciosa. Sí, yo sí, o sea, el performance que ocupamos en el trabajo, pues también lo ocupo para mi pareja. Claro. Ok. En tu caso, Jenny. Yo también le enseño. Mira lo que me puse hoy. Áhrale. Sí. ¿Y no te dice póntelo también, por favor, o no? Sí, claro, o sea, me lo pongo, le muestro así, mira, a ver. Mira lo que me puse y así se ve. Es que depende del novio, ¿no? ¿Mande? Depende del novio también. Pues sí, sí, dependerá de cada quien, al final cada individuo es distinto, ¿no? Pero bueno, por lo menos es que bueno que sí los consientan, porque ustedes tienen herramientas que no tienen la mayoría de las mujeres, el cuerpo, el trabajo, el saber cómo moverse y toda esta ropa. Toda esta ropa que constantemente hay que estar la camión, no ibas a decir corazón. Yo creo que lo que al final mata es la actitud. O sea, porque puede estar una muchacha muy acá, muy despampanante, pero a veces como que no haces el click con el cliente o no le agradó al cliente tu actitud y dicen muy bien y todo, pero tráigame otra porque quieren seguir viendo y así. Pero sí, cuando yo digo, cuando tienen la actitud, es la cerecita al pastel, o sea. ¿Cuánto cuesta tener un cuerpo así, tener el pelo así? ¿Cuánto cuesta ser una chica que se dedica a la belleza al 100% no solo de su cara, sino también de su cuerpo? Marena, o sea, ¿en qué hay que invertir? Yo no quiero decir, no quiero oír precios, pero ¿en qué hay que invertir? O sea, ¿en qué le invierten? Lo principal, las manos y los pies, uñas. Ok. Uñas, un buen pedicure, no sé, bañarte diario. Lo básico, ¿no? Hay algunas compañeras que no se bañan. El pelo, las pestañas, una por una o de tira, pero siempre hay que... La imagen. ¿Cuáles son los trucos para tener buen cuerpo casi siempre? Comer bien y hacer ejercicio. ¿Comer bien y hacer ejercicio? Bueno, yo si te quieres ayudar con algún masajito, que ya llegó diciembre, que la cenita, en enero de cuarto de hacer unos masajitos. O sea, ¿sí es todo el tiempo cuidándose? Sí. Y eso no es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil de bailar en un table? Las desveladas. Las desveladas. Las desveladas matan. Las crudas. La gimnasia, dieta, matan. Las desveladas y los vicios, porque luego, aunque no fumes o así, pues el ambiente está lleno de humo, porque la mayoría de la gente suele fumar. Y pues hueles el humo, el alcohol a veces también. Termina afectando como la salud. O sea, combinar lo que es la desvelada, el alcohol, luego el oler cigarros o fumar, lo vayan. O sea, ¿sí te afecta? Sí. También el agarrarte. O sea, creo que todas podemos estar como en la tentación de agarrar la peda. O sea, la fiesta, el desmadre, todo. Pues lo tenemos muy a la mano. Y entonces el encaminarte, o sea, completamente estar todo el tiempo, bueno, por lo menos en mi caso, sí está en mi cabeza como alíneate, come bien, haz ejercicio, no bebas de más, vete temprano. O sea, porque hay veces que te quieres quedar. O sea, por ejemplo, ayer fue la chica que te estábamos contando, que es una clienta de ahí. Y yo me quería, o sea, la plática estaba tan amena que yo dije, ay, me quiero quedar otro rato. Pero dije, no, porque mañana tengo entrevista. Entonces, o sea, es como irte. O sea, ¿sabes? Entonces, es todo el tiempo. Te agradezco mucho. La diferencia. Todo el tiempo es estar tomando como decisiones a tu favor, porque el lugar puede tornarse como un poco contradictorio para tu salud. Y pues también nosotras, entre más jóvenes nos veamos, más bien nos veamos, más tiempo lo llevemos a cabo. O sea, suplementación, dieta, hacer ejercicio, ¿sabes? O sea, como tener un buen estilo de vida para que aguantes las desheladas y el tomar alcohol. Es mucho más profesional de lo que la gente nos imaginamos. Nada más para terminar, ¿hay muchas envidias? Llega una niña muy guapa, llega una niña que vende muchos más boletos, llega una que trae un cuerpazo o que es muy simpática. ¿Hay muchas envidias o no? En mi caso, yo no tengo envidias. O sea, a mí me gusta llevarme bien con todas. Y pues normalmente en el trabajo con nosotras es el ambiente súper bueno. O sea, no tenemos como ese tipo de problema. Pero también depende del club. O sea, porque, por ejemplo, nosotras, gracias a Dios, tenemos gente. O sea, ¿sabes? Y entonces eso hace que no haya tanta competencia entre nosotras. Porque si a lo mejor yo estoy en una mesa, ella está en otra mesa también trabajando. ¿No? Pero yo estuve en un club donde literal de lunes a miércoles entraba una mesa y ahí sí, si tú eras la que estabas sentada en esa mesa lunes, martes, miércoles, te comían. O sea, te odiaban porque eras la única que trabajaba. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete. Activa la campanita ya. Unicable YouTube. Unicable.